de la ciudad de Nahuatl. El traslado a las viviendas, el inicio de los velatorios. Acá está con nosotros Mario Guzmán. Mario, momento trágico, momento triste, momento lamentable, lleno de tristeza, definitivamente. Hablamos de 18 víctimas, varios de ellos son familiares, padre, hijo, madre, hija, hermanos. Cuéntanos un poco más. Gracias, Axel. Y por supuesto, amigos, detiene 23. Dejamos entrarles tras el accidente de tránsito ocurrido en kilómetro 158 de la ruta interamericana en Nahuatl, Sololá, donde dejó 18 personas muertas y 28 personas heridas la noche de este miércoles. Sus cuerpos son velados en sus viviendas, en las diferentes comunidades. Es una de dolor, son inevitables. Las personas lloran por la pérdida, buscan una respuesta ante lo ocurrido. Hacen este incidente también, ellos piden también a las autoridades de poner señalización vial y túmulos también. Y pues hay muchos vehículos que transitan a velocidad y en otras ocasiones también han dado. La oscuridad. Las personas que pusieron en la ventana, donde se pierden 18 personas la vida. Acá nos encontramos también con familiares en una vivienda que se ve el dolor y llanto también, donde pues una persona pierde la respuesta. O sea, lamentablemente a una hija de 6, de 7 y de 10 años también, lamentablemente. Mario, tenemos una dificultad a la hora de tener tu retorno. Tenemos interferencia en la señal. ¿Podrías ubicarte en un lugar donde podamos tener más clara tu señal, Mario? Sí, átale. Te escuchamos perfectamente ahora. Te escuchamos perfectamente. Mediodía, autoridades también gubernamentales han dado específicamente los datos exclusivos de todas las personas que les perdieron la vida. Son 18 personas, 28 personas también heridas, trasladadas hacia la emergencia del Hospital Nacional de Forolá, también hacia el Hospital del Occidente de Santenango, y también como hacia el Departamento de Totonicapán. En estos momentos, pues, se espera entonces el día de mañana, ya los arrestos que van a estar saliendo, las diferentes viviendas donde va a ser el punto de reunión frente a la municipalidad. Y acá de este municipio donde se les dará pues un homenaje a estas 18 personas que han perdido la vida en este accidente. Mañana a las 10 de la mañana frente a la municipalidad, el municipio de Nahualá, se les estará dando un homenaje. Personas que tenían un sueño por delante, niños que tenían un futuro, lamentablemente han perdido la vida. Personas adultas, personas menores, mujeres también, maestras. Hasta una pastora de una iglesia lamentan pues la pérdida que haya ayudado bastante a su comunidad, y en este accidente pues pierde la vida. Es lamentable, nosotros vamos a continuar llevándoles más de estos reportes desde acá, del municipio de Nahualá. El día de mañana pues se espera entonces una fuerte cantidad de personas donde se estarán acompañando ya al fepelio a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, gracias Mario Guzmán. Estaremos al pendiente de más detalles, tal como tú indicabas, triste definitivamente algunas historias donde no ha fallecido uno ni dos, sino que estamos hablando de tres integrantes, algunos con sueños pues prácticamente que no alcanzarán, otros que eran pues la cabeza del hogar, eran padres, otros que son hijos, esposas, triste, lamentable la tragedia. Gracias Mario.